¿Sabes cuál es el aceite esencial que no puede faltar en tu botiquín familiar porque sirve prácticamente para todo? Pues quédate y te lo cuento. Bienvenida a Conoce tu Esencia, soy Sandra y después de prácticamente un año he vuelto a grabar y he vuelto a YouTube. He tenido un año bastante loco, creo que con decirte que he tenido dos mudanzas en este año, me vas a entender. He tenido otros cambios aparte, todos a positivo, sinceramente, pero es cierto que a mí me cuesta asimilar un poquito los cambios. Necesito mi tiempo, soy de razonamiento lento, necesito mi tiempo, sí. Me siento rarísima volviendo a grabar de nuevo, tengo hasta la espalda tensa, madre mía, he perdido el hábito. La conclusión es que he decidido volver, que durante este año no he parado de aprender. He terminado mi máster de aromaterapia, he continuado con diferentes cursos más específicos en aromaterapia, en cosmética natural y en varias cosas más, porque tengo ansia viva por el conocimiento. Ahora lo que me toca es compartir contigo todos estos conocimientos que tenía y que tengo, porque no se pueden quedar dentro, porque ya sabes mi lema que compartir es vivir, entonces qué mejor que compartirlo contigo y si te puedes servir de algo, pues yo me voy con un canto en los dientes y súper feliz. No podía volver de otra forma al canal que no fuera con mi aceite esencial favorito. Tengo dos imprescindibles que siempre llevo en el bolso y uno de ellos es este del que te voy a hablar hoy. No solo en el bolso, sino en mi casa nunca falta este aceite esencial y cuando falta se lo robo a mi madre, porque ella también tiene su botiquín, lógicamente. Es la madre de un aromaterapeuta, cómo no va a tener ella su botiquín en casa. ¿Y cuál es ese aceite esencial imprescindible? El aceite esencial de lavanda o lavándula angustifolia. Este aceite esencial está formado en más de un 25% por la molécula de linalol y en más de un 30% por acetato de linalilo. Pero tú me dirás, bueno Sandra, pero entonces ¿para qué puede utilizar la lavanda? Que me estás diciendo que lo puedo utilizar prácticamente para todas las dolencias y para todas las situaciones posibles que me puedan surgir en mi día a día. El aceite esencial de lavanda tiene diversas propiedades. Entre ellas están que es un gran analgésico, se puede utilizar para cualquier tipo de dolor y a la vez también es antiinflamatorio y antiespasmódico. Es decir, por ejemplo, cuando tienes un dolor de tripa, diarrea, una menstruación dolorosa, te puedes aplicar aceite esencial de lavanda y te ayuda de una manera bestial. De hecho es uno de los antiespasmódicos más potentes que puedes utilizar dentro de la aromaterapia. El aceite esencial de lavanda es un gran cicatrizante. No sé si conoces la historia de Gatefosé, que realmente fue el que dio a conocer el aceite esencial de lavanda. Se supone que él en el laboratorio, mientras que estaba trabajando, se produjo una explosión, no sé si de ácido, y le quemó la mano. De esto hay dos teorías. Una, que creo que es la menos lógica, que dicen que metió la mano en un tanque de aceite esencial de lavanda y la mano se le fue regenerando. La quemadura que le había producido el ácido se le fue regenerando. La otra teoría es que después de someterse a un tratamiento antibiótico que no le hizo efecto, probó a utilizar el aceite esencial de lavanda, ya que estaba llegando casi a la gangrena, entonces estaba prácticamente desesperado. Y gracias a este aceite esencial, la gravedad de la lesión fue disminuyendo sin dejarle ningún tipo de cicatriz. De ahí que sea un gran cicatrizante y que también sea un imprescindible cuando te realizas una quemadura. Por lo que también es un gran tónico y regenerante cutáneo. Este aceite esencial tiene propiedades antisépticas, antifúngicas y antibacterianas. Quizá no sería el que yo utilizaría ante una infección, pero sí que si no tienes otro aceite esencial que sea más potente en ese sentido, el aceite esencial de lavanda siempre te va a ayudar en este aspecto. Por otro lado, el aceite esencial de lavanda es un buen sedante y un buen ansiolítico. Y también es regulador del sistema cardíaco. Esto quiere decir que se puede utilizar ante taquicardias, en momentos de ansiedad, de estrés e incluso de depresión. Es un aceite esencial, calmante y sedante. No sólo a nivel mental, cuando un día estamos más agobiados o más estresados, sino también a nivel físico. Lo puedes utilizar como un relajante muscular, en un bálsamo o en una crema que tú utilices para el dolor de espalda o para lo que te duela en ese momento, la molestia que tengas. O una contractura, porque también es descontracturante. Al ser relajante se puede entender que es hipotensivo. Yo no creo que te vaya a llegar a afectar cuando tú tienes la tensión baja, pero sí que creo que puede ayudar a regular una tensión alta. Te puede ayudar en el sentido de que te va a relajar, te va a calmar y entonces vas a poder bajar ese nivel de tensión. Se puede utilizar para picaduras de insectos, por ejemplo, como antipolillas natural. Lo puedes utilizar en un armario, en un ambientador, en casa, para que las polillas no entren en el armario o donde tengas la ropa. Antes de saber para qué está indicado el aceite esencial de lavanda, te invito a suscribirte al canal para seguir viendo este tipo de vídeos y otros diferentes y para que no te pierdas ninguno. Así que ya sabes, suscríbete. Teniendo en cuenta todas estas propiedades del aceite esencial de lavanda, vamos a ver para qué está indicado, aunque ya te he ido comentando durante las propiedades varias opciones para utilizarlo. La primera que yo le doy un 10 porque lo he utilizado y para otras patologías que afortunadamente no las padezco y no te puedo hablar personalmente. Pero ¿quién no tiene un espasmo? Un dolor de tripas, una contractura en la espalda o en cualquier otro sitio. Es un antiespasmódico brutal, de verdad. Yo lo utilizo para el dolor menstrual, que si un día te apetece y quieres saber cómo lo utilizo, yo hago un vídeo y te explico cómo aplicártelo para relajar el dolor de barriga en la regla. También se puede utilizar en el caso de que se tengan migrañas causadas por estrés, porque como es un relajante te va a relajar también la tensión, como también es hipotensivo, te va a relajar la tensión que tengas en la cabeza y por tanto te va a ayudar a aliviar ese dolor tan intenso de cabeza. También se puede utilizar por ejemplo cuando te duela la garganta, ya sea por alergias o pues porque tienes un catarro agarrado en la garganta y te duele, o cuando tienes los ganglios inflamados y todo en la garganta. En fin, ayuda a reducir el dolor, sobre todo si te lo aplicas disuelto en aceite vegetal y te pones un pañuelito encima para que no se evapore ese aceite esencial, sino que se mantenga en la zona y haga el efecto que tiene que hacer. También te va a ayudar en casos de estrés, de ansiedad, de depresión, aunque aquí estamos hablando de algo a otro nivel, pero no digo que te la vaya a quitar obviamente, pero sí que puede ayudar a relajarte cuando no puedes descansar. Por ejemplo, cuando tenemos un estado de agitación, que nos sentimos muy nerviosos, incluso no sabemos por qué, nos aplicamos un poquito de aceite esencial disuelto en aceite vegetal, en aceite portador, y nos lo echamos en el pecho directamente y la verdad es que la sensación de angustia se relaja muchísimo. También se puede utilizar en casos de hiperactividad, cuando hay momentos en los que tus emociones están arriba, abajo, arriba, abajo, que no sabes ni lo que te pasa, también lo puedes utilizar porque te va a equilibrar. Y en casos de insomnio, también aplicarlo antes de dormir, aunque bueno, en este caso depende del nivel de insomnio, pues yo haría un tratamiento día y noche, pero si es simplemente pues que por la noche a lo mejor te alteras, además de cambiar el patrón del sueño a ser posible, porque claro, esto es como todo, si tú utilizas un aceite esencial para poder descansar mejor, pero no cambias ni adquieres ningún hábito que te pueda ayudar a mejorar esa calidad de sueño, poco vamos a poder hacer. Entonces, siempre y cuando tú pongas de tu parte, el aceite esencial siempre va a potenciar todo aquello que hagas. Se puede utilizar en casos de asma nervioso, porque ya sabemos que es un aceite esencial que va directamente al sistema nervioso para relajarlo, para regularlo, sobre todo para regularlo. El aceite esencial de lavanda es un gran regulador. También en el caso de tos espasmódica, por el tema de que es antiespasmódico. También para quemaduras, como te he contado antes, el caso de gatefosé, heridas, llagas... Bueno, 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 te voy a contar porque yo para las llagas sí que lo he utilizado, porque bueno, pues aquí en más y aquí en menos, en algún momento te muerdes en una zona de la boca y te sale una llaga y es súper incómodo. Lo que te voy a contar no es algo especialmente agradable, pero es 100% infalible aplicarte una gota de aceite esencial de lavanda pura, una gota pura, sin diluirla, directamente en la llaga. La molestia desaparece casi al momento. Eso sí, el sabor no desaparece al momento. No es un sabor especialmente agradable, de hecho es bastante intenso. Yo te aconsejaría que te la aplicaras después de haber comido, porque claro, no tiene mucho sentido aplicarte un aceite esencial y ponerte a comer, entre otras cosas, porque te vas a ver la comida lavanda, cosa que no creo que sea especialmente agradable, y te vas a quitar el aceite esencial, por lo que no te va a hacer el efecto que te debería de hacer. Y no se debe tomar agua justo en el momento en el que te lo aplicas, ni nada por el estilo. Es un sabor muy intenso, sé de que hay un ratito, que no es muy largo tampoco, pero es un ratito un poco desagradable, pero es que el dolor desaparece y te lo puedes aplicar varias veces al día, por lo que la llaga va a tardar nada y menos en desaparecerte de la boca. Si tienes varias llagas en la boca, lo mejor sería hacerte un enjuague. Te diluyes unas cuantas gotas, no sé, tres gotitas de aceite esencial de lavanda, en un aceite de coco o un aceite de sésamo, y te enjuagas la boca con él. Entonces te va a aliviar mucho también, aunque lo que te digo no va a ser el sabor más agradable del mundo, pero te va a aliviar muchísimo el dolor que te produce las llagas. Se utiliza también para tratar la artrosis, la artritis, por su poder antiinflamatorio. Trata la hipertensión, porque es un hipotensivo, y a nivel de piel trabaja todo el tema de acné, psoriasis, eczemas, porque es un gran relajante antiinflamatorio, regenerante cutáneo. También ayuda mucho con el prurito, que es el picor, cuando nos pica mucho la piel. También el aceite esencial de lavanda nos ayuda a calmarla, a relajar la zona en la que nos apliquemos, y que no nos pique con tanta intensidad. A nivel emocional, ¿qué nos aporta este aceite esencial? Pues en primer lugar, es un gran regulador, por lo que nos va a dar un equilibrio emocional. Cuando estás en un momento complicado, que yo he utilizado mucho aceite esencial de lavanda en este tiempo, en el que tus emociones, pues de repente estás aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego aquí. Necesitas un equilibrio, porque te puedes llegar a volver verdaderamente loca, no sabes cómo te vas a levantar esa mañana. Entonces el aceite esencial de lavanda te ayuda a estar en un punto intermedio, en un punto equilibrado, para que tú puedas reflexionar, meditar, y afrontar un poco lo que te está pasando. Por lo que, cuando tengas inestabilidad emocional, cambios de humor, es muy útil este aceite esencial. Yo siempre diré que el aceite esencial de lavanda, para mí, porque también es un olor que me gusta mucho, y que me agrada. A lo mejor, para otra persona que no le agrade tanto el olor, pues no va a sentir lo mismo. Para esa persona va a ser un martirio utilizarlo. Pero para mí, que me es súper agradable, lo comparo con un abrazo de mi abuela o de mi madre. Es muy reconfortante sentir ese aroma, sentirlo en la piel. Yo me siento, cuando me lo aplico, siento paz, y me siento en casa. Yo creo que por eso es tan importante, y no quiero que me falte nunca, porque sé que puedo tener esa sensación, siempre que quiera, cuando me lo aplico, o cuando lo vuelo. Por otro lado, es muy útil a la hora de meditar, porque como va a calmar la mente, va a relajar la cantidad de pensamientos que te vienen justo en el momento en el que tú decides vivir el presente, y estar tranquilo, y estar sereno, y evitar que te avasalle tu ego, con pensamiento, 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 que tengo que ir a la cena a la compra, que todo lo que no te viene en otro momento, todos aquellos pensamientos que no te vienen a lo largo del día, te vienen justo cuando paras un momento a meditar. No me digas que no, a ti no te pasa lo mismo, porque es que, vamos a ver, yo tengo que tener un control cada vez que medito, brutal, porque en cuanto menos me di cuenta, me viene un pensamiento, me engancho el ala, hasta luego. Todo es cuestión de práctica, lógicamente, pero es cierto que cuando tienes una mente muy activa, el tener un aceite esencial que te ayude a bajar la intensidad, es súper útil. Este aceite esencial no tiene apenas contraindicaciones, de hecho, es un aceite esencial que se puede utilizar en niños, siempre con las cantidades adecuadas, que no son las mismas que en un adulto. Que por cierto, si en algún momento queréis también saber cómo aplicar los aceites esenciales en niños, y que aceite o que aceites esenciales se pueden aplicar, pueden aplicarse en los niños, pues también dejármelo en comentarios y pues os hago un vídeo y comentamos algunos aceites esenciales y cómo usarlos en el día a día o hago un cursito o algo así en YouTube. Y yo encantadísima de leer lo que me pedís y así también me dais ideas de lo que os gustaría ver en el canal. Como te decía, la única precaución que hay que tomar, que la mayor parte de los libros hablan de ello, como de cualquier aceite esencial, es no utilizarlo durante los tres primeros meses de embarazo, ya que es un momento en el que el embarazo está más inestable y para que no pueda afectar el aceite esencial en él. Ahora sí, me despido. Recuerda suscribirte al canal y dejarme comentarios sobre lo que te gustaría ver en un futuro o si realmente alguna de las cosas que he preguntado te apetece o quieres compartir tu opinión sobre este aceite esencial, que para mí es maravilloso y imprescindible, pero a lo mejor para ti, pues no, porque no te gusta nada en absoluto. Que es cierto que el aceite esencial de lavanda tiene muchos admiradores y muchos fans, como yo, pero también tiene muchos detractores porque es un olor bastante potente y que por lo general no deja indiferente a nadie, o te gusta o te disgusta, pero es un punto intermedio como que no mucho. Así que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo, un besazo enorme, chao.